La Estación Territorial de Investigaciones de Granos de Camagüey ha logrado validar e introducir numerosas variedades en áreas arroceras y de otros cultivos en el país. De igual forma, diversidad de semillas mejoradas genéticamente como la soya, el sorgo, frijoles y maíz. Planificamos trabajar con 11 proyectos. Estos 11 proyectos están enfocados fundamentalmente en lo que es la parte de producción de semillas, en la parte de mejoramiento genético que es la base prácticamente de todos los proyectos. Uno de los proyectos más fuertemente vinculados con nosotros son los proyectos de extensión agraria, que embarcan proyectos como el proyecto de C-Granos. ¿Por qué? Porque consideramos que es de vital importancia validar nuestros resultados en áreas de productores, para lo cual se creó una red de extensionismo en todo el país. Y estos productores son capaces no solamente de introducir nuestras variedades, estas tecnologías, sino también que son capaces de realizar sus propias investigaciones. Un colectivo de experiencia, profesional y con más de 10 años con la condición de destacado, se abre el extensionismo para que semillas básicas y registradas sean diseminadas por toda la nación. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.